Continuamos aquí en Perfiles ICDF. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora en este segmento nos acompaña el profesor Roberto de Jesús Mendoza de Lías. Él está asignado al Departamento de Estomatología. Ha trabajado y ha colaborado con esta universidad desde hace 35 años. Bienvenido maestro, es un placer tenerte aquí. Y gracias por hacer un espacio en tu agenda, que sabemos que es bien complicada. Pero es importante para nosotros y que nuestro público conozca algo que recientemente se está dando. Es de los proyectos conjuntos Japón-UACJ. Así es. Estás tú inmiscuido en este asunto y nos gustaría conocer al respecto. Pero antes y para que más o menos sepamos desde dónde viene esto, me podrías recordar cuáles son los libros en los que tú has estado colaborando últimamente. Bien, hay varias publicaciones. Yo soy profesor de aquí del Departamento de Estomatología. Imparto clase en el programa de cirujano dentista, en algunos de los posgrados del departamento. Y obviamente esto lo va obligando a uno a ir generando, a través de la experiencia profesional, docente de los años, pues material bibliográfico que les pueda hacer de utilidad a nuestros estudiantes. Ello ha llevado a que hace algunos años, por ejemplo, el doctor Eric Martínez Ross, que falleció ya hace un par de años y que fue un experto reconocido a nivel nacional e internacional, me invitará a participar escribiendo el capítulo de lo que fue el último libro que él publicó. Posterior a ello, tuve la oportunidad, con apoyo de mi universidad, aquí en la UACJ, de publicar un libro sobre manejo de articuladores, que es un dispositivo que utilizamos los dentistas con fines diagnósticos y en ocasiones con fines terapéuticos. He también tenido la oportunidad de publicar un libro sobre oclusión, principios básicos de la oclusión. y recientemente estamos trabajando junto con un grupo de profesores e investigadores de otras universidades de aquí del país, como es el caso de la de San Luis Potosí, la de Guadalajara, el Centro de Investigación de Yucatán, en un libro sobre ingeniería de tejidos a través de célula madre y con aplicación en el campo de la odontología, particularmente en el campo de la articulación témporo-mandibular. ¿Y cómo es que se da esta cuestión de, hablamos de un proyecto, me comentabas, llamado Centro de Ingeniería Tisular? ¿Cómo nace esta idea? Ok, esta idea nace siendo jefe de departamento del doctor Constance, quien actualmente es el director de nuestro instituto. Comienza con la visita de un profesor, el doctor Raúl Rosales, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que allá en su universidad, él está trabajando precisamente en el proyecto de regeneración tisular en la odontología a partir de células madre. viene, nos visita, empieza a sembrar en nosotros la inquietud y la motivación suficiente para pensar no nada más en hacer un proyecto, sino crear aquí dentro del instituto un centro que se encargue no nada más de la investigación, sino también de la aplicación, del resultado de esta investigación en los pacientes. Obviamente estamos hablando de un proyecto a muy largo plazo, incluso yo lo he comentado, es muy probable que por los años que tengo de vida en la universidad y la personal, pues es muy probable que ya no me toque a mí ver resultados ya en seres humanos, porque realmente la etapa experimental es una etapa que debe ser suficientemente larga como para que los resultados que se tengan sean totalmente certeros, y que al momento de empezar a intervenir ya en seres humanos, pues realmente esta alternativa se convierte en una opción benéfica para el paciente y no en causa de otro tipo de problemas. ¿Y pero qué es esta, en qué consiste la regeneración tisular o cómo es? Bien. Ha habido mucho al respecto, y hay controversia, incluso en un principio se manejaba el rescate de la célula madre del cordón umbilical. A través de los estudios que se han realizado allá en San Luis Potosí, y lo poquito que hemos hecho aquí, hemos encontrado que podemos obtener células madre de la pulpa de los dientes. Entonces de ahí se extrae la célula madre, a través de un proceso un poco complicado, donde se requiere desde luego de equipo muy especializado, esas células se cultivan y se empiezan a reproducir. Una vez que se tiene la célula, y que se va diferenciando, se le coloca en una especie de cápsula, que comúnmente se conoce con el nombre de andamio. Cápsulas de materiales diversos, preferentemente reabsorbibles, que se colocan en el sitio donde quiere uno propiciar la reparación tisular. Colocada la cápsula, cargada con la célula, esa célula se empieza a liberar, y empieza a ser productora del tejido faltante, de aquel tejido que se quiere reparar. Realmente es un proyecto muy ambicioso, lo hemos platicado con la gente con la que estamos trabajando, y en lo personal, el reto es tratar de reparar disco de la articulación temporomandibular. ¿Acá, acá? Acá, en esta parte. Ese pequeño tejido que hay entre el cóndilo y el cráneo, y que cuando llega a lesionarse, por las condiciones de vascularización, de circulación, y nerviosas del disco, no es tan fácil que se repare por sí mismo. ¿Y cuál es la importancia de este...? ¿Del disco articular? Sí. Bien, es el mecanismo que tiene nuestra articulación, cada vez que abrimos o cerramos la boca, que masticamos, que hablamos, o que funcionamos con el sistema estomatognático, este disco sirve como una especie de colchón que adapta al cóndilo de la mandíbula con el cráneo, para que los movimientos se puedan dar de manera suficientemente efectiva, y obviamente sin daño a los tejidos que están involucrados ahí. Entonces, la aplicación práctica que ustedes perseguirían sería esa. Esa es una, ¿eh? Ajá. Pero cabe la posibilidad de otras. Por ejemplo, de lograr reparar tejido óseo. Por ejemplo, la universidad desde hace muchos años trabaja con un club social aquí en Ciudad Juárez, atendiendo niños con defectos de formación en el labio y en el paladar. Sí. Mil sonrisas, ¿no? Es la campaña. En el programa, mil sonrisas, traen cirujanos del país, traen cirujanos del extranjero, operan niños con este problema y que no tienen posibilidad económica de hacerlo para otra vía. Y cabe la posibilidad de que el tratamiento quirúrgico se pueda evitar. Si llegamos a ser capaces de regenerar o de crear ese tejido faltante en el labio fisurado o en el paladar que también está fisurado. Ok. Y sabemos que entonces el proyecto que ustedes están tratando de iniciar, inclusive viajaron a Japón, ¿cuál es el contacto o por qué con Japón? ¿Por qué con la Universidad de Nagaoka? Bueno, en principio porque hay un convenio entre la Universidad de Ciudad Juárez y la Universidad Tecnológica de Nagaoka, la NUT. Y en esta universidad hay un grupo de investigadores y un conjunto de laboratorios donde precisamente se está experimentando con este tipo de proyecto. A través del doctor Alejandro Martínez, a través del doctor Daniel Constance, logramos el contacto con el investigador que está a cargo de laboratorios de biología molecular, que es el doctor Onuma. Él aceptó que estuviéramos la doctora Tania Hernández, quien es la coordinadora del programa de licenciatura de cirujano dentista, y un servidor, para ir con ellos, aprender, observar, e ir viendo incluso la posibilidad de fortalecer más este lazo y lograr que alguno o algunos de estos investigadores vengan también aquí a apoyarnos con ideas, con guía u orientación en el desarrollo de este centro que estamos comentando. Doctor, pues muchísimas gracias y esperamos en una próxima charla que nos des un tiempecito y si es que es posible, si vienen los investigadores, traerlos aquí a platicar con nosotros acerca de todo este gran proyecto. Es esclarecedor lo que tú nos enseñas, lo que nos mencionas, y te agradezco, y aquí al público también te agradece, esta deferencia que tuviste para con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Como al contrario, muchas gracias a la orden. Gracias. Con permiso. Nos vamos a un corte, volvemos, no se les olvide, estamos aquí en Perfiles ICD. Continuamos.